La empresa Apple anunció este 12 de septiembre tres nuevas versiones de su popular teléfono inteligente iPhone, una de las cuales es la más grande y la de mayor capacidad de memoria lanzada hasta ahora. Ejecutivos de Apple, encabezados por su presidente y director general Tim Cook, realizaron la tradicional presentación anual de los nuevos teléfonos y de otros productos en el auditorio Steve Jobs, en los cuarteles generales de la compañía en Cupertino, California. En el evento, Apple presentó tres nuevos modelos de iPhone, el iPhone XS, el iPhone XS Max y el iPhone XR. Las versiones iPhone XS y XS Max podrán comenzar a solicitarse a partir del 14 de septiembre y para envíos a partir del 21 de septiembre. El iPhone XS comenzará en 999 dólares para su modelo de 64 gigabytes de memoria y el XS Max iniciará en 1099 dólares para la misma capacidad. También se presentó la nueva versión de su reloj inteligente, el Apple Watch Series 4. Esta nueva versión ofrece características de actividad y comunicaciones avanzadas, junto con servicios de salud, que incluyen un nuevo acelerómetro y giroscopio, que pueden detectar caídas y llamar para solicitar auxilio en caso de que la persona no se levante luego de un minuto. Apple también anunció que recibió autorización de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para ser utilizado como un dispositivo médico. Notimex.